¡Se cumplen las profecías, como lo dijo Isaías! ¡Y en el vientre de María está el niño Jesús! ¡Hoy nacerá el mismo Dios hecho hombre, en la más pura doncella, más brillante que una estrella más refulgante que el sol! ¿Qué es esto, mi señor? ¿Qué es esto, monarca activo? ¿Qué ocasiona qué motivo te causa tanto disgusto? ¡Gran señor, señora, señorita, dime qué tienes, qué te duele y desavienta! ¿Algún bueno te lastima o por qué tan triste vienes? ¡Imbásiles! ¡El dolor que me domina es que se acerca a mi ruina! ¡Porque hoy nacerá el mismo Dios! ¿Y cómo fue en el cielo? ¡Allá en el cielo fui el vasallo más amado por mi sin par, hermosura y mi varón decidido! ¡Usted siempre fue el mero frío del cielo, el más bonito, pero las alas perdiste! ¡Y por Tarugo me fui al infierno condenado! ¡Tarugo usted! ¡Tarugo fuimos los dos por andarle haciendo caso! ¡Allá en el cielo de razo están gozando los demás! ¡Ustedes son míos los ven! ¡Pero cuando llegó Miguel, te puso en la fregada! ¡Idiota! ¡Eso ni me lo recuerde! ¡Que me da un coraje que nada más! ¿Y qué tenemos que hacer hoy? ¡Hoy tendremos que luchar! ¡Hoy la espada hay que sacar! ¡Cállate esa música! ¡Pero no tenemos espada, tenemos trinches! ¡Con lo que sea! ¡Hoy tendremos que luchar! ¡Que no ven que podemos salir incluso golpeados! ¡No, pero contra Dios nada podemos! ¡Esa lucha ya está ganada! ¡Mejor ni sacar el trinche! ¡Nos vemos los dos! ¡Ay, nos vemos! ¡Espera ya los collones! ¿A dónde van? ¡Contra Dios nada podemos! ¡Pero al menos estorbemos! ¡Voy a planear muy bien este estrategia! ¡Pero voy de aquí! ¡Pero voy de aquí! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Muchedumbre! ¡No me dejan pensar! ¡Ustedes también! ¡Cállate! ¡Dice cállate! ¡Sí! ¡Silencio! ¡Usted! ¡Cállate! ¡Usted! ¡Cállate! Son humanos Sujetos a tentaciones Bájele dos rayitas con su risa Hay que planear muy bien Lo que hoy tendremos Bájenme a las tentaciones, hace mucho que no trabajan A ver, a ver, vengan por aquí Vamos a empezar la punta Rele, por aquí A ver, a ver, a ver Aquí ninguno dejo que se sale del carril Órale, comídele Vamos a empezar la punta Comídele Vamos a pasar la lista Soberbia Presente A ver, de aquel lado Avaricia Presente Pásale, allá Lujuria Gula Envidia Pásale Pásale, de este lado Mereza 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 Gira Pásale, acá Pásale ¿Estamos todos completos? Sí, maestro Lucifer Muy bien Escúchenme bien, chacupos míos Escúchen muy bien Y tú, no te vas más Con atención Despierta, tú deja de tragar Por favor no Estos diablos míos me van a sacar con las veces Ponme mucha atención ¡Esto es serio! ¿Entienden la gravedad del problema? ¿A dónde tenemos que ir? ¿A dónde tenemos que ir? ¡Me duele mucho, mi pez y muña! ¡No seas huevona! ¡Despierta ya! ¡Despierta ya! ¡Ven unas tachetadas! Carlos, siéntate bien Hoy Nacerá el mismo Dios Y de esto depende Si los pastores mensos se van a ver A ver A ese niño ya está Se nos olvidó lo que sigue Fijan el problema Y ustedes van a ver Vamos todos a pelear contra él El imperio de Lucifer Debe conquistar la tierra ¡Sí! Muy bien, chacupos míos Verde ¡Saludad! Ponme unela Ponme un ratón ¡Ven unas tach attaching! ¡Ven unas tachuchas! ¡Nosidos es tiempo! ¡Nosidos es envie! ¡Saludades! Debe un resultado ¡R掰掰! ¡A ver! ¡Venme! ¡Dejáete al público para que lo vean! ¡Lanzo derecho! ¡Ya! ¡Ah! ¡Si se levantaremos hoy! ¡Te van a sacar otra cuerda! ¡A ver! ¡Para acá! 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 ¡Pongan atención y váyense ya! De esto dependerá, que nuestro reino creú. Pero les pido y les suplico que sin ésta no la libramos. Les suplico mucho hendido, no creáis que es porfodosa. ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Que en nuestras golas y cuernos aumenten mi gran poder! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva!